Recapitulemos. Brianda, es decir, mi madre. Reina de los miles, concursos de belleza de los años 80. Marlène, mi hermanastra. Considerada por todos los medios de comunicación como una de las diosas del mundo ecuestre. Mi hermana pequeña, Olivia, pero como si no lo fuera, me saca dos cabezas. Es modelo, actriz, lo que todo el mundo hoy conoce como influencer. Y esta soy yo. Con más de 30 años sigo siendo fan de María Antonieta y de los cuentos de hadas. Los devoro una y otra vez. Y no, no es lo único que devoro. Mi hermano Olivia insinúa que mi forma de consumir alimentos tiene más que ver con los cerdos de granja que los salones refinados. Soy la única de mi familia que utiliza una talla de pantalón más grande que la M. Así que intento disimularlo como puedo. Tengo la suerte de ser delgada por arriba. Suelo enamorarme con facilidad. Incluso de cualquier persona de la calle que me pregunta cualquier cosa. Según Brianda soy, pues eso, una calamidad. Supongo que por eso siempre se olvida de decirle a los periodistas que tiene tres hijas en lugar de dos. Tengo la suerte de ser delgada.